Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva edición de Club de Lectura. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Bien. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal lleváis la situación? ¡Wow! ¡No voy a hablar! ¡Regular! Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leer, estamos, vamos a leer el niño de pijama de rayas y vamos a leer el tercer capítulo del libro. Y os voy a compartir pantalla desde mi escritorio para que lo leáis todos y todas juntos, ¿vale? Avisadme cuando esté. Vale, vale, avisamos cuando esté. Eh, ¿se ve? Sí. Eh, Aspadeza, ¿se ve el escritorio mío? Sí, se ve, se ve. Sí. ¿Podéis comenzar vosotros, Aspadeza? Vale. Antonio, ¿puedes ampliar un poco de la imagen para ver por lo mejor? Eh, lo puedo ampliar. Sí. ¿Se ve bien así? ¿O tengo que agrandarlo más? Así. Un poco más, ¿sabes, Antonio? Así. Sí, a ti, gracias. Podéis empezar, Aspadeza, vosotros. Vale, empiézame, le entiendo con usted. Sí. Bruno estaba seguro de que habría sido mejor dejar a Greta en Berlín, cuidando la casa, porque solo daba problemas. Muchas veces había oído decir que Greta había sido un problema desde el primer día. Su hermana tenía tres años, más que Bruno, y desde que él recordaba, le había dejado claro que ella era la que mandaba Bruno. No quería reconocer que le tenía un poco de miedo, pero sinceramente debía aceptar que era así. Bien, ahora te toca a ti, David. Greta hacía cosas desagradables, como todas las hermanas mayores, como estar muchísimo tiempo en el baño, con las mañanas sin importarle que Bruno estaba esperando fuera. Dando saltitos, aguntándose las ganas de hacer pipí. Tenía muchas muñecas, tenía muchas muñecas en su habitación, y siempre que Bruno entraba a esa habitación, notaba que todas las muñecas lo seguían por toda la habitación, como la mirada, observando lo que él hacía. Bruno estaba convencido de que si entraba en la habitación de su hermana sin permiso, las muñecas se lo contarían todo. Además, su hermana tenía unas amigas muy simpáticas, que disfrutaban riéndose de él. Bruno creía que si fuera mayor que su hermana, Greta no se reía de ella, a las amigas antipáticas de su hermana. Lo que más le gustaba era hacerle enfadar y decirle cosas desagradables, cuando no estaba su madre ni María. Bruno no tenía nueve años, solo tiene seis años, y decía siempre una de las amigas antipáticas de su hermana. Tengo nueve años. Se quejaba Bruno intentando alejarse. Entonces, ¿por qué eres tan bajito? Todos los niños de nueve años son más altos que tú, continuaba la amiga de la hermana. Eso es verdad, y la hacía sentirse triste. Bruno, él más bajito que sus demás compañeros de clase, siempre le hacía estar triste, porque solo les llegaba hasta los hombros. Cuando caminaba sus amigos por la calle, a veces la gente pensaba que era el hermano pequeño de uno de ellos. Sin embargo, Bruno era uno de los que más edad tenía. Bruno seguía corriendo y haciendo deporte, soñando que una mañana despertaría, habría crecido, igual que todos sus amigos. Así que lo bueno de no estar en Merlín es que ninguna de aquellas brujas estaba ahí, para decirle cosas malas, las otras. Aspareza, Aspareza, os toca a vosotros ahora. Vale, sigue Rosa. Unos meses fuera de la... Era que quizás crecieron durante ese tiempo, antes de volver, y así las amigas de su hermana ya no le dirían nada desagradable, nunca más. Bruno entró en la habitación de Greta, sin llamar a la puerta, y le vio ordenado a sus muñecas. ¿Qué haces aquí? No sabes que no entras, que no se entra nunca en la habitación de una dama, se llamaba antes de la puerta. Le gritó a Greta, girándose. ¿Te has traído todas las muñecas? Le preguntó a Bruno, que tenía la costumbre de contestar a las muñecas, las preguntas de su hermana, con otras preguntas. Pues claro, no podía dejarlas tanto tiempo, salas en casa. Pasarán semanas antes de volver a la casa de Berlín. Contestó a Greta, semanas, está segura, preguntó a Bruno, fingiendo, fingiendo tristeza, pero en el fondo estaba contento, porque no le parecía mal estar un mes allí. Se lo he preguntado a papá, a padre, ya ha dicho que estaremos aquí un tiempo, explicó a Greta. ¿Qué tiempo decimos? ¿Qué quiere decir un tiempo? Le preguntó de nuevo a Bruno, que estaremos aquí las siguientes semanas. Unas tres semanas, contestó a Greta. Bruno parecía que estaba contento, pero no era verdad. El lugar al que había ido no le costaba nada y le resultaba muy feo. Greta lo miró con... Greta lo miró y por una vez tuvo que admitir que estaba de acuerdo con él. Le comentó. Eh, David, te toca a ti ahora. No es muy bonito, ¿verdad? Es horrible, repitió Bruno. Bueno, si ahora puede parecer horrible, pero cuando arreglemos un poco la casa, seguro que nos aparecerá tan mal. Le oír decir a padre que quieres vivir aquí en Anchubiz antes de que nosotros perdiéramos su empleo. Muy deprisa. Y no tú. Me dieron tiempo de arreglar la casa para nosotros. Anchubiz, que es un Anchubiz, preguntó Bruno. Un Anchubiz, no Bruno. Solo Anchubiz, respondió Greta. Bueno, pues que Anchubiz volvió a preguntar a Bruno. Es el nombre de la casa Anchubiz. Bruno reflexionó fuera y no había visto ningún retrero con ese nombre, ni nada escrito en la puerta principal. Su casa de Merlín siquiera tenía nombre. Se llamaba Número Cuatro. Pero, ¿por qué es el nombre? Preguntó Bruno nervioso. A subir, era una familia que vivía aquí antes de nosotros. Supongo que el padre no debía hacer bien trabajo. Y alguien dijo, mancharos, ya buscaremos a otro que sepa hacerlo. Mejor, contestó Gretel. ¿Te refieres al padre? Expresó Bruno. Claro, dijo Gretel, que siempre hablaba del padre como si él no se equivocara ni se enfadara. Nunca y como si siempre fuese a darle un beso de buenas noches antes de que ella se durmiera. Entonces, estamos en la lluvia porque alguien echó a la familia que vivía en esta casa antes de que nosotros, pregunto, Bruno. As parece, as toca a vosotros. Sigue Mercedes. Sigue Mercedes. Ah, Carlos, Daniel y Martín. Comentó Bruno. Esa, Bruno. Sigue a Inda y Robert y Luis, y Rureti. Y Bruno intentó recordar a los tres niños. Los otros niños no parecen nada simpáticos. Comentó Bruno. Gretel, que estaba comiendo una lección vieja, más aceleradoras y muy distante, que dio la vuelta, lo miró y le preguntó. ¿Qué ha dicho? He dicho que los otros niños no parecen nada simpáticos. Sigue esto, Bruno. Los otros niños, que otros niños, no le he dicho ninguno. Digo Gretel, que son calcadas. Luego, y yo la imaginación. Gretel, que aquí también había una ventana, pero como estaba, como va a cerrar el postillo, frente a la lección de Bruno, la ventana daba a la dirección. David, te toca a ti ahora. Voy, voy. Intentando mantener un aire de misterio, Bruno se dirigió hacia la ventana, metió las manos en el bolsillo de sus pantalones cortos e intentó silbar una melodía y evitar la mirada de su hermana. Bruno, en demonios, haces, te has vuelto loco, exclamó Gretel. Él siguió andando y silbando y sin mirarla hacia que llegó a la ventana. Por suerte, era lo bastante baja para mirar por ella. Se asomó y vio el coche en el que había llegado así, como tres, cuatro coches más de los soldados, de par de algunos de los cuales andaban por allí, fumando cigarrillos y riendo de algo mientras miraba nervioso hacia el edificio. Un poco más allá estaba el camino de la casa y más allá había un bosque que parecía ideal para explorar. Bruno, ¿quieres hacer el favor de explicarme qué has querido decir con ese último comentario? Preguntó Gretel. Mira, un bosque, dijo sin hacerle caso. Bruno le gritó a su hermana avanzando hacia Bruno con unos pasos tan grandes que el niño se apartó de un salto de la ventana. ¿Qué preguntó? Fingiendo no saber a qué refería. Los otros niños han dicho que no parecen nada simpáticos, dijo Gretel. Es verdad, señaló Bruno, quien no quería juzgarlos antes de conocerlos, pero tenía que guiarse por las apariencias, aunque madre le había dicho que eso no estaba bien. Aspadeza, os toca a vosotros ahora. Bueno, sigue tú. Pero si otro niño se conecta, le contó a Gretel. Gretel respondió y le dijo que lo acompañara. Gretel respondió. Gretel respondió. Estaba en fuera, dijo Bruno, mirando por la montaña. No dejé que se le estuvo en la habitación y tenía muchas ganas de mirar por la montaña. Pero el modo de mirar lo que Bruno dijo, se me dejó la porción en la diosa. ¿Qué? ¿No quieres verlo? Dijo Bruno Antártica la vuelta. Y fue la hermana Inmau y la lancada de la habitación. Claro que sí, de los hijos y de medios contestó de hecho. Hacia una tarde soleada y el sol sandía por detrás de una nube. En el momento que Greta miró por la ventana el nube deja ver con claridad. Pero el sol se ocultó de nuevo y directo, voy a ver exactamente lo que explicaba Bruno. Bien, ya hemos terminado este capítulo número 3. Ahora lo que voy a hacer es, voy a detener la presentación y os voy a hacer unas preguntas. ¿Qué tal te ha parecido David este capítulo? Muy bien, me ha parecido. ¿Qué parte os ha gustado más de este capítulo? Eh, la primera, el primer párrafo. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de este episodio? Lo de Gretel. ¿Qué tal te ha resultado este libro, este capítulo fácil o difícil de leer? Fácil. Aspadeza, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? ¿Qué parte os ha gustado más de este capítulo? ¿Qué parte os ha llamado más la atención de este capítulo? ¿Aspadeza? ¿Qué parte os ha llamado más la atención de este capítulo? ¿Qué parte os ha llamado más la atención de este capítulo? lo que hemos leído hoy en el club de lectura. Ahora mismo os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura. Vamos a leer el capítulo número 4 del Niño de Pijama de Rayas y la fecha va a ser el 17 de febrero a las 4 de la tarde. 17 de febrero a las 4 de la tarde. Vale, perfecto. Sí, las fechas os las anotaré en la página de Planeta Fácil del club de lectura para que lo sepáis. Las fechas y todo. También os voy a poner preguntas de los otros capítulos anteriores, tanto del capítulo 1 y del capítulo 2 y de este capítulo 3 para que os animéis a participar en la página del club de lectura. Voy a detener la grabación.